El Estado no sabe de manejar ingenios, así que lo que venimos diciendo, tenía que correrse el gobierno del manejo de ese ingenio, lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo. No han tenido en otra época la decisión, el coraje de hacerlo, había que también tomar decisiones, no podía tomar, nadie quería en el mercado tomar el ingenio con 1.350 trabajadores. Ahora con una planta de 600 trabajadores y este ingenio, que es una gran oportunidad, obviamente va a permitir consolidar ese ingenio para el departamento de San Pedro. Así que el día miércoles a las 9 de la mañana vence la adjudicación. Así que bueno, esperamos que todo siga ese rumbo, pero hay no solo una decisión concreta, sino el aporte concreto para la compra por parte del grupo. Es un grupo que yo creo que nos va a hacer bien a la provincia, porque bueno, tiene trayectoria. Y reitero, felicitar y agradecer a los trabajadores la actitud responsable que han tenido en toda esta etapa, a pesar de todas las complicaciones y lo difícil que ha sido todo este proceso. Y reivindicar también la tarea de mi gobierno, que en momentos difíciles donde nadie quiere invertir, en momentos de una crisis económica muy complicada, era muy difícil resolver la situación del ingenio a la esperanza. Así que bueno, el día miércoles a las 9 de la mañana, después si quieren volvemos a hablar, porque yo hasta que eso no ocurra, no quiero... No, pero bueno, se ha dado un paso muy importante, y bueno, en la expectativa de que el día miércoles ya el grupo se haga cargo definitivamente, ¿no? Y hacia atrás, en el ámbito judicial, el gobernador, hacia atrás, hubieron responsables de la situación del ingenio a la esperanza. ¿Se va a avanzar con denuncias? Sí, 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 obvio, obvio, queda mucho por hacer ahí. Habrán visto que ya ha habido un allanamiento en Tucumán a uno de los responsables que ha manejado por otras cuestiones, pero que ha manejado situaciones anteriores del ingenio, así que eso, de todos modos, está en manos del juez de la quiebra también. Pero bueno, había que resolver primero esto, porque si no, lo que venía era el cierre, yo lo dije siempre, pero además no podía el gobierno de la provincia seguir aportando fondos que tenemos que poner en educación, salud o seguridad, así que, bueno, tengamos un poco de paciencia hasta el día miércoles, pero ya hay una adjudicación en concreto, ya está el grupo, ya diría que están los acuerdos, reivindicar nuevamente a los trabajadores, reivindicar nuevamente al Poder Judicial, que ha hecho también una tarea importante en esto, y bueno, agradecerle al grupo inversor que venga, que ponga, que se involucre con Jujuy, que se comprometa con Jujuy, y que, bueno, tengamos tres ingenios de pies, que es lo que tenemos acá en la provincia. Gracias.